Bien, mi mensaje se titula La clave del éxito Y le quise poner este nombre porque Creo que todos estamos buscando el éxito Todos queremos éxito en nuestra vida Y se lo voy a decir de una vez No le voy a tener la sorpresa La clave del éxito, dos puntos La dirección del Espíritu Santo Es imposible que un Hijo de Dios Tenga éxito en la vida, en todas sus áreas Sino es controlado por la voz del Espíritu Santo Que le habla y le guía Y esta prédica tiene todo que ver Con el Espíritu Santo entre nosotros Y todo tiene su origen el 2 de enero del año 2016 para mí Bueno, desde el año pasado yo le venía diciendo a Dios Dios, yo quiero algo nuevo en mi vida Yo quiero algo nuevo en mi fe Estoy cansado de mi bocota Estoy cansado de embarrarla con lo mismo Yo quiero que hagas algo conmigo Yo necesito de tu Espíritu Santo Y yo quiero más de tu Espíritu Santo Yo necesito más, yo necesito más Yo clamo por más Dame más del Espíritu Dame más del Espíritu Y el 2 de enero del 2016 Sábado a las 3 y 40 de la tarde Estoy yo sentado en esa silla Y el pastor Andrés Corson Da su primer mensaje del año Y nunca voy a olvidar la frase introductoria Al primer mensaje del año Porque a mí me marcó Y dije, wow, Dios, es real Me estás hablando Y la frase de él fue la siguiente Este año será el año Para la manifestación Del Espíritu Santo en nosotros Bien, gracias por los que la acogieron ¡Wow! Es el Espíritu de Dios en medio nuestro Es Dios mismo habitando en nosotros Es la plenitud de la gloria de Dios Entre nosotros Y cuando él dice Este es el año Para la manifestación Del Espíritu Santo Entiendo Que hay una dirección De Dios a la iglesia Y es que no podemos Continuar como venimos Necesitamos más de él Y más de su manifestación En medio nuestro Ahora el tema Del Espíritu Santo Es un tema muy controversial En algunas iglesias Hoy no se predica Del Espíritu Santo Algunas iglesias dicen Que hablar del Espíritu Santo Es herético No es dentro de la doctrina Que se debe hablar Ellos consideran Que el Espíritu Santo Hizo su parte En la iglesia de Hechos Y que toda la obra Del Espíritu Santo Se limita A los hechos De los apóstoles Y hasta ahí Debe llegar La predicación Del Espíritu Santo Otras iglesias Por el contrario Un poquito más Liberales O un poquito más Eufóricas O pasionales O emotivas Por el contrario Lo que hicieron Fue dar una apertura total Al tema del Espíritu Santo Y tristemente Y lentamente Se fueron desviando De lo que la Biblia Nos enseña Y se han construido Muchos movimientos Sectas Ideologías extrañas Con el Espíritu Santo Yo quiero que usted Le dé gracias a Dios Usted está en una iglesia Que está en el centro Nosotros creemos En la manifestación Del Espíritu Santo Y nosotros creemos En la persona Del Espíritu Santo Hoy aquí en la tierra Pero de la mano De lo que enseña La Biblia Y no podemos tener Ninguna manifestación Del Espíritu Santo Por fuera De lo que está escrito Así que este mensaje Solamente se va a limitar A lo que está escrito En la Biblia Y de cierta manera Le quiero contar Un poquito De lo que es Mi experiencia Con el Espíritu Santo Que como le digo Está en búsqueda De más Yo quiero más Yo quiero más Yo necesito más Pues lo interesante De esto Es que no solamente El pastor No lo marcó El 2 de enero Y ha venido Construyendo una serie Acerca del Espíritu Santo Su don El hablar en lenguas La profecía Los sueños Y las visiones Sino que adicional a eso Todo tiene sentido Porque este año De enero a septiembre Precisamente En los niños En su presencia Kids Estamos desarrollando La serie de temas Del Espíritu Santo Y son 36 lecciones Creo si no estoy malo 38 lecciones Lo cierto es que Hasta septiembre Vamos a estar hablando Con ellos Domingo tras domingo Acerca de Quién es el Espíritu Santo Cuál es su obra Los nombres Que la Biblia Le da al Espíritu Santo El fruto Del Espíritu Santo Los dones Del Espíritu Santo Y es increíble Porque recuerdo Hace cuatro años Cuando vimos esa serie Esa misma serie Con ellos Ver a los niños Empezar a adorar Y adorar Y adorar Y de pronto Ver niños de cuatro Cinco años Se empiezan a escurrir Lágrimas por sus ojos Y los profesores Decían ¿Qué te pasó? ¿Qué te duele? No sé No sé Es que tengo ganas De llorar Y es Dios Sanando Limpiando el corazón De niños pequeños Y después escucharlos Hablar en lenguas A los cuatro Cinco Seis Ocho años de edad Mientras el mundo Les predica Unas cosas Y ellos se levantan Y dicen Es que yo creo En un Dios Que está conmigo Y el Espíritu Santo Está aquí Wow Pero hay más Pero quiero decirle Que no es sólo eso La vida en el Espíritu Es más Y hay mucho más ¿Por qué es tan difícil Para nosotros Entender esto Del Espíritu Santo? Bien Otra vez Volvamos al medio Está el extremo Racional Está el extremo Que pide Que todo Me lo tienen Que justificar Y explicar Y Dios solamente Es entendible Si yo lo puedo Comprender Con mi mente Y hay algo Increíble en Dios Y uno de sus nombres Es que Él es Incomprensible Para la mente humana Es decir Para que Dios Sea Dios Él va más allá De nuestra mente Y eso es lo chévere Hace ocho días Tuvimos que hablarles Precisamente a los niños Sobre la Trinidad Y los profesores Me miraban como ¿Y cómo vamos a explicar La Trinidad a los niños? Porque la mente humana Se queda corta Entendiendo la Trinidad Pues fácil Tomamos el micrófono Estábamos ahí En la tarima con los niños Y les dije Es muy fácil niños Nuestro Dios Es Padre Hijo Y Espíritu Santo ¿Cuántos son? No Es uno Son tres Pero es uno Es un solo Dios Pero son tres Pero es uno Y yo sé que su mente Ya empezó a luchar Tres No es igual a uno Claro La razón dice Uno Diferente de tres Pero Dios dice Uno Tres Uno Pero es uno Oye Oh Israel Jehová Vuestro Dios Jehová Bien Es uno Y entonces Vamos al momento En que Jesús Está despidiendo De la iglesia En Mateo 28 Versículo 19 Por tanto Id y haced discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Y del Y del Son tres ¿Verdad? Pero es un solo Dios Pero son tres Increíble Y esa es nuestra fe La fe Que vence al mundo Usted me va a querer decir Explíquemelo Justifíquemelo Preséntemelo Y yo le voy a decir Créalo Y cuando usted lo cree Usted está abrazando La fe Y usted está entendiendo La obra del Espíritu Santo Yo no lo puedo entender Yo no puedo entender Porque hay momentos En donde estoy delante De Dios Y hay lágrimas En los ojos Yo no lo puedo entender Es el Espíritu Santo Tocando la vida De una persona Yo no puedo entender Porque a veces Estoy hablando con una persona Y Dios presenta Su pasado Y me permite hablarle De su pasado Y la gente queda como Ah La bola de cristal ¿Cuál bola de cristal? No Es la obra Del Espíritu Santo Por medio del don De palabra de ciencia Y conocimiento Es diferente Bien Entonces mucha gente Se raya con esto Otra de las razones Por las cuales El tema es tan controversial Para algunos Es porque La Biblia Específicamente Nos aclara Que el Espíritu Santo Se opone Al Espíritu del mundo Hace un tiempo Tuvimos un encuentro Con la red de Teams Era un encuentro Para adolescentes Entre 12, 13 y 14 años Y fue muy impactante Lo que a mí me pasó En este encuentro Porque llegamos Al último tema Que era el momento En que ministrábamos Sobre los muchachos La llenura Del Espíritu Santo Y ellos iban a recibir El Espíritu Santo Iban a empezar a orar En lenguas Y se iba a desatar El fuego de Dios En su corazón Pero hubo un grupo Especial Dentro de este encuentro De muchachos Que no lo recibieron Que se bloquearon Y intentábamos Y íbamos con ellos Íbamos tú puedes Tú recibe Dios Recibe Dios Pero ellos no querían Y su rostro Nos permitía saber Que ellos no querían Del Espíritu Santo Entonces yo me frustré Y yo le dije A Dios ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos No quieren recibir? ¿Por qué ellos Van a salir de este encuentro Sin el poder Del Espíritu Santo Sin la investidura Una vida con el Espíritu ¿Qué pasa Dios? Y recordé Que ese mismo encuentro El día anterior Habíamos tenido El tema de mundo Y el tema de mundo Con ellos Había sido Especialmente difícil Porque en el momento De la renuncia Cuando los llevamos A oponerse Al sistema del mundo Y a decir Yo en el nombre de Jesús Quito de mi vida Lo que me pervierte Lo que me seca por dentro Quito de mi vida La depresión Las conversaciones vanas La música que lleva a muerte Quito de mi vida La atadura que hay con el cine La atadura que tengo Con programas de televisión Que me han secado por dentro Quito de mi vida La música que ha venido A hablarme a los oídos Ellos no lo quisieron hacer Este grupo especial De muchachos dijeron No Nosotros no queremos eso Yo quiero al mundo Yo escojo al mundo Y entendí algo Es muy difícil Recibir La llenura Del Espíritu Santo Si mi corazón Está lleno Del sistema del mundo Porque se oponen Entre sí Juan 14 Versículo 16 Al 17 Léalo conmigo Por favor Lo van a proyectar Para que lo leamos juntos Y yo Rogaré al Padre Y les dará Otro Consolador Para que esté Con ustedes Para siempre Este Este Deténgase ahí Es el Espíritu de Verdad Uno de los nombres Del Espíritu Santo Es Espíritu de Verdad Y el mundo No lo puede recibir Porque no lo Ve Y no lo conoce Eso quiere decir Que el Espíritu del mundo Es contrario Al Espíritu de Dios Y eso me explica Por qué Muchos aquí Luchan en su fe Y no tienen Poder en su fe Porque en su vida Están jugando Bajo el control Del Espíritu del mundo Por ejemplo El Espíritu del mundo Es gobernado Por el engaño Y lo que se mueve En el mundo Cuando usted ponga Sus pies afuera Y yo sé que algunos Ya están aquí Como pensando Esto de que se trata Me trajeron Uno de los marcianos Fresco Esto se compone Cuando usted ponga Su pie afuera Usted va a saber Que está enfrentando El Espíritu del engaño Del mundo Por ejemplo El Espíritu del engaño En el mundo Se da a través Del amor a las riquezas No le estoy diciendo Que está mal Tener riquezas No Porque Dios No es socialista Le estoy diciendo Que está mal El amor A las riquezas Y hay un engaño En las riquezas ¿Cuál es el engaño De las riquezas? El engaño De las riquezas Dice que el éxito En una persona Se explica En la cantidad De bienes Que posee Y por eso Entre más bienes Usted tenga Más exitoso es Y la economía Busca explicar Por qué mucha gente Acumula riqueza Y una de las funciones De la economía Es ver Por qué la gente Acumula riqueza Y cómo se debe Distribuir mejor La riqueza Y por qué la riqueza Solo se queda En unos pocos Bien Ese es el espíritu Del mundo Y el espíritu Del mundo Es muy sutil Y está entre nosotros Y nos dice Esfuérzate Por tener riquezas Porque entre más tengas Más exitoso eres Y nos encontramos Con Jesús Que en el mover Del espíritu santo Nos dice una cosa Totalmente diferente Mateo 6 Escuche esto No os hagáis tesoros En la tierra Donde la polilla Y el orinco rompe Y donde ladrones Minan y hurtan Minan y hurtan Más haceos tesoros En el cielo Donde ni polilla Ni orinco rompe Y donde ladrones No minan y hurtan Porque donde estuviera Vuestro tesoro ¿Qué va a pasar? Allí Estará Vuestro corazón Entonces lo que Jesús Nos está diciendo Ojo Ojo Porque el sistema Del mundo Va a buscar Que tú pongas Tu corazón En las riquezas Entonces esta semana Yo fui puesto a prueba Dos cosas pasaron Una muy sencilla Estoy leyendo un libro Que busca explicar Cómo es la fe De los jóvenes Hoy en Estados Unidos Y qué está pasando En Estados Unidos Donde había un movimiento De Dios muy fuerte Y hoy no lo hay Y es un instituto Se llama el Nehemiah Institute Que hizo una encuesta A 20 mil jóvenes Que profesan fe cristiana En Estados Unidos En mil colegios De la Unión Americana Y el estudio Tiene unas conclusiones Bien, bien, bien Particulares Acerca de la fe Hoy en día Para el tema Del Espíritu Santo El estudio Da la siguiente cifra El 68% De los 20 mil Jóvenes encuestados Piensan Que el Espíritu Santo No es aplicable En su vida hoy No lo entienden No saben Quién es el Espíritu Santo ¿Qué cifra le dije? 68% Eso es muy alto El 100% De los jóvenes En la encuesta Describieron Que en su top 3 De prioridades En la vida Está el acumular riqueza Entonces pensé Un segundo Jóvenes dirigidos Por el acumular riqueza Contra jóvenes Que no creen En el mover Del Espíritu Santo ¿Qué tendrá que ver Conmigo? Entonces pensé Gracias Dios Porque estoy en Colombia Y gracias Dios Porque esto es diferente Y yo estoy libre Del amor al dinero Y libre del amor A las riquezas Gracias Dios Fariseo Porque el domingo Hace ocho días Precisamente Me robaron mi iPad Y no es sino Que me hubieran puesto La mano en mi iPad Para que me diera cuenta Que el engaño De las riquezas Estaba en mi corazón Porque inmediatamente ¿Qué pasó? Fui delante de Dios Le dije Dios no es justo No es justo Me robaron el iPad Dios Tú sabes Lo que es esto Para mí Tú sabes Que es mi herramienta De trabajo Dios Tú sabes Que ahí tengo todo Toda mi vida Está ahí Toda mi vida Las claves Los documentos Los proyectos Tengo la prédica Del fin de semana Está ahí Y ahora ¿Qué voy a hacer? Me va a tocar predicar Con hojitas Dios Cuando yo ya sé manejar Y ya sé el versículo Y lo encuentro rápido Porque la tecnología Está aquí para ayudarnos Y tú no lo entiendes Dios Y ahora Mira las noticias Tú no estás viendo Las noticias Jesús China baila El petróleo abajo Y el dólar arriba ¿Cuánto vale un iPad hoy? ¿Cuánto? Te informo Dios Que no me va a alcanzar ¿Qué voy a hacer? No ya no lo logro No sabes que Dios De ahora en adelante Yo me despojo Del amor al dinero Yo me despojo Del amor a las riquezas Yo me dejo amargar la vida Cada vez que Tim Cook En Los Ángeles Pasa una presentación Y dice que salió Lo nuevo y lo último Y yo tengo que empezar A hacer cuentas Para saber cuánto vale Lo nuevo y lo último Ya no más con eso Antes de que me juzgue Porque ya sé que usted Me está juzgando Este gomelo Caro gomelo Ahí pusieron a predicar Un gomelo Fresco Que también se la tengo Con su historia Aquí nos vamos a quedar Antes de que me juzgue Le quiero decir Que Dios tuvo que Dar gracias ¿Gracias de qué? Dar gracias Y empecé a dar gracias Y empecé a orar Señor gracias Gracias porque se perdió el iPad Gracias Señor Te lo siembro Te lo entrego Y voy a predicar Con hojitas Dios Me va a ir bien No me voy a enredar Con las hojitas Y en ese momento El Espíritu Santo Aparece en escena Fue tan claro Va a aparecer Fue todo lo que me dijo Va a aparecer Yo sabía Porque el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Y todo lo va guiando ¿Quién me había robado el iPad? Entonces el domingo Me hice loco El lunes Me hice loco Porque uno se puede ser El loco a la voz Del Espíritu Santo Pero el martes Tuvo un encuentro Cara a cara con él La persona que tomó mi iPad Entonces yo lo vi Me saludó Yo le dije ¿Cómo está? Tengo que decirle algo Y me fui A los 25 minutos Me llamó Ay, disculpe Es que usted me dijo Que me tenía que decir algo Y me tiene muy preocupado ¿Qué es eso Que me tiene que decir? Misa Le voy a decir Gracias a Dios Lo parco Me sirve para algo Entonces bajé otra vez A hablar con él Esperé 10 minutos Y bajé Y le dije Mire, es que el domingo Se me perdió mi iPad Y yo creo que usted sabe Quién lo tiene Este man se puso Ah, es que la tecnología Y verá Y por ahí Creo que alguien encontró Uno tirado Y sí Y yo tirado Y en dónde Ah, pero es que yo no estuve ahí Ah, no, sí No, no Las cámaras y demás Y tal, tal, tal Mire, esto no me gusta ¿Sabes? Esto no me gusta Yo creo que Este es su iPad, ¿verdad? Y me lo entregó Y la voz del Espíritu Santo Va a aparecer Apareció Y hoy estoy predicando Con hojitas Pero me di cuenta Que en mi corazón Hay un amor Hacia lo que tengo Y lo que tengo Entra a gobernar mi mente A tal punto Que la voz del Espíritu Santo Muchas veces se calla Por lo que debo tener Y esta semana Apareció un informe también Que me pareció De los informes Más dolorosos Sobre nuestra realidad Como colombianos Estratos 2 y 3 En Colombia El 40% de su ingreso Es deuda Las personas Tienen que destinar El 40% de sus ingresos A pagar las deudas Que han contraído Eso es ser miserable Eso no es libertad financiera Y ese es el engaño De las riquezas Y yo sé que en este lugar Hay papás Que se han endeudado Y están muy endeudados Porque nunca se detuvieron Y escucharon La voz del Espíritu Santo Y la voz del Espíritu Santo Nos dice No necesitas Lo que crees Que necesitas Haz tus tesoros En el cielo Donde los ladrones No minan Ni hurtan ¿Por qué le estoy hablando De esto? Quiero contarle La vida de José Yo sé que el pastor Nos ha hablado de José Y el pastor Usó la persona de José Para explicarnos El tema de sueños Y visiones Y cuando él lo hizo Yo dije Señor ¿Por qué yo voy a salir Con el mismo personaje? Es más ¿Por qué hace 15 días Permites que venga Tales Roberto De Brasil La voz increíble La sube La baja La encarama La desencarama Maneja los instrumentos Yo creo que Tipo es un duro Tiene el flow Tiene el fluir ¿Les gustó Tales Roberto? ¿Vieron la manifestación Del Espíritu Santo Con Tales Roberto? Y ahora se va a aparecer Este bogotano Más blanco que la leche Parco como el solo Insípido Hablarles del Espíritu Santo Y el pastor Hablado de José Y el Espíritu Santo Porque Dios es bueno Y porque el Espíritu Santo Se mueve Como quiere Y usa A cualquiera Entonces quiero contarle Que José Es el ejemplo máximo De alguien Que caminó Hacia el éxito Con la vida Del Espíritu Santo José Está en medio De una generación Que no tiene temor De Dios Y Dios escoge a José Para depositar en él Un sueño Una visión ¿Recuerda el sueño Y la visión? El sol La luna Y las estrellas Soñé que veía el sol Y como la luna Y las estrellas Se inclinaban entre ellas Y José Vían ante su papá Y sus hermanos Y les dice Bueno amigos Quiero contarles algo Soñé que yo soy el sol Y ustedes son la luna Y las estrellas Se hacen el favor Y se inclinan ante mí Para el papá Y los hermanos Fue a ver hermano Ubícate ¿De qué? ¿De qué se trata esto? Pero José insistía 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 con su sueño Y era legítimo Dios derramó Un sueño Sobre la vida de José Solo que José De pronto no se dio cuenta Que el poder De su sueño O el efecto De su sueño Iba a ser transformado De una forma Como a Dios le gusta Y que no lo debía regar Entre una generación Que no tenía temor de Dios ¿Cómo usted identifica Que esta generación No tenía temor de Dios? Hay tres cualidades En los hermanos de José Que la Biblia nos detalla Génesis 37 Versículos 2 al 4 Hay tres características En los hermanos de José Que hicieron Que ellos no pudieran Recibir el sueño Pero que Dios Si hubiera colocado El sueño sobre José ¿Cuáles son esas tres características Que matan la voz Del Espíritu Santo En nosotros? La primera Los hermanos de José Eran hombres De mala conducta Eso está en el versículo 2 De Génesis 37 Quiere decir eso Que si mi conducta Es reprochable Delante de Dios Si yo no tengo Una buena conducta Si yo negocio Mi conducta Yo no puedo recibir Del Espíritu Santo Eso quiere decir Que en un tiempo histórico En donde lo más relativo Es la conducta En donde por ejemplo El sistema del mundo Dice Que no siempre un sí es sí O un no No tiene que ser un no Que pueden haber Sí que parecen nos O nos que parecen sí Cuando Jesús dice Que vuestro sí Sea sí Y vuestro no Sea no Es diferente Es diferente Pero los hermanos de José Tenían problemas de conducta Segunda característica De su corazón A causa del favor Del papá de José Sobre José Ellos llegaron a odiar A su hermano La segunda característica Que veo Que aleja la voz Del Espíritu Santo En sus vidas Es la envidia La rivalidad El juicio Y es imposible Que tú y yo Tengamos una manifestación Del Espíritu Santo Si en nuestro corazón Hay envidia Hay rivalidad Hay odio Hacia cualquier persona La envidia Y la rivalidad Son sinónimo De falta de fe Y el Espíritu Santo De Dios Es espíritu de fe ¿Y por qué son sinónimo De falta de fe? Porque pongo mis ojos En lo que el otro tiene Y no en Dios Que me ha bendecido Y me lleva a desviar Mi atención Y eso fue lo que pasó Con estos hermanos ¿Por qué José? ¿Por qué José Tiene la capa de colores? ¿Por qué José Es el hijo favorito? ¿Por qué José Tiene la gracia? Y empezaron a arder En envidia Y eso es lo que dice Santiago 1 Ustedes piden Y nos reciben Y arden en envidia Porque no tienen Lo que quieren Y aún planean Matar a otros Por envidia ¡Wow! Y la tercera característica Que secó el corazón De estos hombres Y que alejó La vida del Espíritu En ellos Es que no podían hablar En buenos términos Y es que Lo que sale de su boca Las palabras Que usted dice Hablan acerca De la fe Que hay guardada En su corazón Y tristemente En este tiempo Pasa exactamente Lo mismo Las palabras No tienen el valor Del compromiso O del pacto Que Dios diseñó Sobre ellas Y cada cual Habla como le parece Y cada cual Habla juicio Habla crítica Habla buscando Destruir al otro Habla buscando Dejar un mensaje En el otro Extraño Tergiversado Cuando mis palabras Son usadas Para manipular O dañar El Espíritu De Dios No está ahí Tres condiciones Del corazón De estos hombres Su conducta Era reprobable Su corazón Ardía en envidia Y sus palabras Eran sucias Eran palabras De muerte Y eso Alejó La revelación Del Espíritu Santo En ellos Porque José La recibe Él fue diferente Pero siendo diferente Despertó la envidia En los hermanos Que los llevó A un plan De muerte En contra de él Y lo toman preso Lo separan De su hogar Y lo venden Como esclavo Pregunta ¿Ser vendido Como esclavo Es la clave Del éxito? No Definitivamente No Pero lo que Para Dios Es un Perdón Pero para que El mundo Es un fracaso Para Dios Es éxito Porque Dios Está empezando A forjar La visión De José De una forma Diferente En él Y la va A cumplir ¿Qué hace Dios? Bien José llega A la casa De Potifar Y tiene gracia Y la Biblia Dice que la mano De Dios Estaba sobre José Y había gracia En su vida Y Potifar Aun cuando era Su esclavo Lo dignificó Al nivel De su ayudante Y la vida De José Empieza a dar El fruto De éxito Pero viene Un plan En contra de él Alguien Levanta Un plan En contra de él Y va a parar A la cárcel Pregunta ¿La cárcel Es un lugar De éxito? No Pero para Dios Fue la plataforma Del éxito Para José Porque en José Había algo Diferente ¿Qué había en José? Bien José Entra a la cárcel Y la Biblia Dice Que José Halló gracia Delante del carcelero Y el carcelero Le soltó Las llaves De la cárcel Y la administración De la cárcel A este preso Que se llamaba José Porque lo encontró Digno de confianza Le hago una pregunta ¿Qué hubiera pasado Si José fuera colombiano? Uff, hermano Se la tengo Pásenme tres ahí Tres palitos Y le saco duplicado A esta llavecita ¿Qué es la llave? Mire, mañana usted es libre Se la tengo Otra que le pudiera haber pasado La Biblia dice Que el carcelero Prosperaba A causa De José En la cárcel Ese carcelero Si es mucho Descaracillado Ese man Aquí nos tiene Llevados Negriados Yo le limpio Las suelas De los zapatos Le organizo El escritorio Lo sirvo Lo sirvo Y mire Él llega estrenando Carro Todos los Bueno, carro no Llega estrenando Camello Y uno aquí En la cárcel Y no le da Ni nada Ni pa' la sopita Le da uno Ese es el típico Colombiano Pero José Fue diferente Porque José Entendió Que la clave Del éxito Se da Cuando la persona A la cual yo sirvo Prospera Y si la persona A la cual yo sirvo Prospera Yo estoy Camino al éxito Así que este lunes Cuando usted Llega a su oficina Usted va a mirar A su carcelero Y usted le va a decir Aquí estoy Vengo a servir Y José Prosperó Y empieza El plan de Dios A desatarse Porque como es Un hombre digno De confianza Que no ha tenido Esta actitud Mediocre El carcelero Le pone A su cuidado A dos presos Bien particulares Al copero De faraón Y al panadero De faraón Un día Usted conoce La historia El copero Y el panadero Tienen sueños Y quien mejor Que José Para interpretar Los sueños De estos hombres Así que José Les da la interpretación Del sueño Y la interpretación Se cumple Tristemente El panadero Pero el copero Es devuelto A su lugar Y reside El lugar Que tenía Ante faraón Antes de salir De la cárcel José le dice Al copero No te olvides De mí Cuando estés Delante de faraón Y que hace El copero Cuando está Delante de faraón Se olvida De José Camino al éxito No Aparentemente Porque si José Fuera el colombiano Promedio Dos años más Dios te olvidaste De mí Otra vez Otra vez Yo aquí en esta cárcel Dios Pero José No era la víctima De la cárcel José era el hombre De la gracia de Dios En la cárcel Sea cual sea La cárcel En que te encuentres Tú escoges O soy la víctima O soy el hombre De Dios Que va a salir De aquí Faraón tiene Un sueño Y nadie puede Interpretar El sueño De faraón El copero Se acuerda Y dice Allá en la cárcel Yo conocí A un hebreo Que tenía temor De Dios Y faraón dice Tráiganlo Tráiganlo Y de repente José está En frente de faraón Llegó su momento Y toda esta prédica Para estos versículos Que le quiero compartir Génesis 41 16 Faraón se queda Mirando a José Y le dice Tú puedes interpretar El sueño Dime lo que quiere decir Pero en este momento No se va a levantar Un muchacho Que le va a decir Mire señor faraón El sol, la luna Y las estrellas Yo en mi casa Era el de el sol, la luna Y las estrellas Y ustedes se van a inclinar Alte a mí José ahora es diferente José ha tenido que pasar Por un proceso Que lo ha hecho Un hombre diferente Y José le responde Al faraón No soy yo Quien puede hacerlo Faraón Si no es Dios Quien le dará a usted Una respuesta favorable ¿Ve la diferencia? Ya no es el hombre Grande Persiguiendo un sueño Ahora es el siervo De Dios Humillado Que está delante De faraón Y faraón Le cuenta su sueño Y José le da La interpretación Del sueño Y no solamente La interpretación Sino que le da La estrategia Lo que tienen que hacer Para enfrentar Los tiempos De bonanza Que venían Pero también Los tiempos De escasez Y le marca La estrategia De los 14 años Que tenían que hacer Lo que iban a hacer Y mira este versículo El versículo 37 Porque aquí está La clave del éxito Las sugerencias De José Fueron bien recibidas Por el faraón Y sus ministros Mientras ellos Discutían Quien sería designado Para la delicada Tarea El faraón Dijo ¿Quién podría Hacer lo mejor Que José? Y quiero que mire Esta frase Obviamente Él es un hombre Lleno Del espíritu De Dios ¡Wow! La clave Del éxito En la vida De José ¿Se da usted cuenta? El que dirigió Su vida Y el que lo llevó Al éxito Fue El espíritu De Dios Que produjo En él Un corazón Diferente Ahora Hasta este momento Yo había creído Que el sueño De José Se había cumplido ¿Por qué? Porque vienen Los tiempos De prosperidad Y después vienen Los siete años De escasez Y la escasez Fue tan fuerte Que golpeó Toda la tierra Dice la Biblia Y aún en Israel Hubo escasez Y los hermanos De José Y el papá De José Tuvieron que Ir a Egipto Buscando comida Porque era el único Lugar donde había Comida disponible Y ellos tenían Que llegar Ante el príncipe De Egipto Buscando misericordia Que les dieran Algo de comida Ellos no sabían Que el príncipe De Egipto Era su hermano José Que habían vendido Años atrás Y la Biblia Dice Que el papá De José Y los hermanos De José Llegaron Y se inclinaron Ante José Y yo siempre Pensé Wow Se cumplió El sueño Se cumplió El sueño La visión Se cumplió Y Dios Me dijo No La bruto Hermano ¿Y por qué? Si ahí están Inclinados Mire esto Ellos no se Inclinaron Ante la grandeza De un hombre Ellos se Inclinaron Ante la misericordia De un hombre Y ellos Clamaron ¿Usted puede Darnos algo De comida? Y la mano De José Se extendió Sobre aquellos Que lo habían Vendido Y le habían Hecho daño Y lo habían Maltratado Y les dio La comida Que calmó Su hambre Ya no es Un hombre Grande Ahora es Un hombre De misericordia Esto me recuerda A Jesús ¿Sabe? Porque Jesús Fue enviado Fue puesto En la cárcel Fue azotado Fue maltratado Y fue puesto En una cruz Y el grande Nos miró Con misericordia Y cuando nos Acercamos Ante el El no extiende Una mano De juicio El extiende Una mano De misericordia Que perdona Lo imperdonable ¿De qué se trata Un sueño De Dios? El sueño Que Dios Coloca en ti No es un sueño De venganza No es un sueño De odio El sueño Que Dios Coloca en ti Es un sueño Para que puedas Perdonar Lo imperdonable Y aún la gente Que más daño Te ha hecho En toda su historia Pueda entrar Delante de Dios Y reciba Salvación Por la fe Que hay En un hombre Grande Que dio su vida Por otros Quiero que te coloques En pie Por un segundo Y ahí Con tus ojos Cerrados Yo quiero Que identifiques Quienes son Esas personas Que te vendieron Quienes son Esas personas Que han pasado Por tu vida Y te han esclavizado Quienes son Esas personas Que han venido Sobre tu historia Y te hicieron Una herida De muerte Que te llevó A venganza A ira A rabia Y algunos Aquí Toda su vida Han sido guiados Por esa sed De venganza De justicia De pronto Si yo tuviera La posibilidad De hablar contigo Tú me contarías Tu historia Y me contarías Todas las razones Que justifican El dolor Y la rabia Que tienes Guardada dentro Pero hoy Las razones Se callan Ante la misericordia De Dios Y quiero que le digas Ahí a Dios Señor Mis oídos Se secaron He escuchado La voz De la envidia He escuchado La voz De la comparación He escuchado La voz Del odio Hay rabia En mi corazón Señor Hoy reconozco Que mi corazón Se llenó De amargura De amargura Hoy reconozco Que mi lengua Ha sido usada Para traer Palabras De maldición Sobre muchas personas Y he sido Un instrumento De mal Espíritu Santo De Dios Yo te necesito Yo te necesito A ti Hoy reconozco Dios Que la persona Que más he odiado De pronto soy yo mismo No me aguanto A mi mismo Odio mi dureza Odio mi tarquedad Odio mi obstinación Hoy reconozco Señor Que he tomado Decisiones Por obstinado Y esas decisiones Han destruido Mi hogar Dios me está Mostrando aquí Una persona Que está siendo Infiel a su esposa Y se ha querido Vengar de su esposa Y aun cuando Convive con ella Ha guardado Un odio profundo Hacia ella Y eso Te está enfermando Eso te tiene Seco por dentro En este lugar Hay personas Que han hecho Planes de muerte Y pensaron En cuál sería La mejor forma Para acabar Con la vida De esa persona Que me hizo Tanto daño En este lugar Hay una persona Que está buscando Destruir a otro Y hay un odio Hay guardado Hoy llegaste A este lugar Para recibir Misericordia Un corazón nuevo El amor de Dios Seca el odio El amor de Dios Te levanta El amor de Dios Te vuelve a casa Acá hay alguien Que acusaron Injustamente De robo Y tú sientes Que acabaron Con tu vida Y tienes rabia Con Dios Yo quiero que se lo Digas a ella Jesús Señor Hicieron daño Pasaron por encima Mío Se burlaron De mí Y me dolió El alma Y hoy vengo Ante ti Dios Yo te necesito Espíritu Santo A Dios Y vas a decir Conmigo Y en el nombre De Jesús Todo odio Todo rencor Todo rechazo Toda envidia Toda amargura De alma Y de espíritu Que me han llevado A levantar Visiones De grandeza Que me han llevado A querer destruir A otros Que me han hecho Crear planes De muerte Y de engaño Hoy Yo renuncio A eso Y yo lo clavo En la cruz Hoy me despojo De la amargura De la violencia Hoy clavo Hoy clavo en mi vida La comparación Hoy saco De mi vida La envidia Hoy saco De mi vida El amor Al mundo Hoy saco De mi vida La vanidad La banalidad Y yo en el nombre De Jesús Declaro Mis oídos Son abiertos Para oír La voz Del Espíritu Santo de Dios Yo desato Mis oídos Y yo declaro Que mi boca Confiesa Que Jesucristo Es el Señor Y hay un plan De salvación Que Dios Está colocando En mi vida Y lo que era Odio Dios lo transforma En salvación Y hoy extiendo La mano Hacia esas personas Que me han hecho Daño Y hoy les digo Sean perdonados Hoy yo perdono En el poder Del Espíritu Santo de Dios Y Padre Dios Yo te pido Que envíes Tu Espíritu Sobre esta iglesia Ahora Yo te pido Que el cielo Se abra Sobre esta iglesia En el nombre De Jesús Y ahora Yo clamo Que venga un bautismo Del Espíritu Santo de Dios Un bautismo De amor Amor del cielo Amor celestial Amor divino Amor que no se compra Amor que no se vende Amor que nace De la presencia De Dios Ahora se abren Los cielos Sobre el lugar De su presencia Y el Espíritu Santo de Dios Viene Y viene como un fuego Un fuego abrazador Quema Señor Empieza a quemar Corazones Empieza a quemar Corazones Empieza a secar El odio Y empieza a derramar La impartición De fuego De Dios El agua De vida Del Espíritu Santo En el nombre De Cristo Jesús Yo declaro misericordia De Dios Misericordia Es la misericordia De Dios Tocando tu corazón Es la misericordia De Dios Tocando tu corazón Es el fuego De Dios Recibe 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 De Dios Vuelves a amar Vas a perdonar Lo imperdonable Puedes hacerlo Dios está contigo Te anhelo Estar en ti Que me guíes Que me guíes En mi caminar Gracias por estar aquí Por estar en mi Sosteniéndome Ayudándome Consolador Ayudador Ayudador Una vez más Gracias por estar aquí Por estar en mi Sosteniéndome Ayudándome Consolador Ayudador Te anhelo Te deseo Ven camina junto a mi Tú me puedes entender Consolador Sumérgeme Inúndame Inúndame De ti Quiero llevar tu color En mi Espíritu Inúndame De ti Quiero estar en ti Que me guíes En mi caminar Gracias por estar aquí Por estar en mi Sosteniéndome Ayudándome Consolador Ayudador Una vez más Gracias por estar aquí Por estar en mi Sosteniéndome Ayudándome Consolador Ayudador Una vez más Gracias por estar aquí Por estar en mi Sosteniéndome Ayudándome Consolador Ayudador Ayudador Y él una vez más Sosteniéndome Sosteniéndome